Esto está dirigido para aquel que quiere trabajar en ciberseguridad y quiere conocer algunos conceptos básicos como este de movimiento lateral o quiere estar informado y cuando lee Noticias de la Tecnología, cuando lea que esto pasó por un movimiento lateral, poder entender por qué se le llama movimiento lateral. Va para eso. Obviamente, ahí Andy, Sudaka, Alex, Frantom, Mati, cualquiera que quiera ahí, de todos los que están chateando y agradezco que ustedes tengan acá en compañía y quieran aportar un dato, lo pueden hacer. Pero tratemos de no ser muy técnicos porque no es la finalidad en sí de este video. Así que si quieren ahora pueden poner hola a YouTube, porque lo vamos a cortar y lo vamos a subir a YouTube. Así que nada, vamos a empezar, pero obviamente cualquier aporte que quieran hacer va a estar bienvenido. Estoy viendo que haya quedado bien la presentación. Sí, son cuatro slides. Bien resumido. Hola YouTube, hola YouTube. Bien, me parece muy bien. Gracias, gracias. Bueno, vamos a pasar y espero que no se rompa todo. Ahí está. Ahí está. Y ahora el chat se va para el otro estado. Hola Justu. Justu. ¿Qué es Justu eso, Sudaka? Bueno. Nada, vamos a ver el tema del movimiento lateral. Como les comentaba, es algo muy resumido y orientado para la gente que no sabe que es el movimiento lateral. Primera slide, más allá de la presentación. Oh, que me... Ustedes seguramente no le estén dando hola, pero yo ya veo una linita negra ahí al costado. Y me están molestando. A ver, vamos a tratar de borrarla. Ahí está. Ahí quedó. Ahí estamos bien, ¿no? Hola, Dizey. Así que bueno, nada. Saludando ahí a los amigos de YouTube que nos están viendo. Cualquier duda, obviamente, cuando es un video y lo están viendo en el video de YouTube, pueden dejarlo en el comentario. Y lo voy a estar respondiendo. O la comunidad misma va a estar cooperando porque hay muchos hackers acá que pueden ayudar. Bueno, no quiero ser mala onda, pero ojo que todo poder conlleva una gran responsabilidad. Obvio, obvio. Esta información compartida en el stream o en los slides es para concientizar, no para asustar ni para panedaletear. Digamos, cuando lean un movimiento lateral, no para el que, primero resuelven el problema, ¿no? Y el conocimiento es poder. Obviamente, la frase que me gusta utilizar. Ese es Francis, es el que creó el Bacom. No, no tengo idea. No, sudo acá. Ese es el papá de Kevin. Bueno, eso lo voy a cortar. Bueno, temas, ¿qué es? Y ejemplos. A ver, ¿qué es el movimiento lateral? Es cuando, a través de una explotación, podés hacer un movimiento al mismo nivel. Y ahora, capaz que no lo entienden, pero ahora con los ejemplos lo vamos a hablar. Yo puse dos ejemplos que para mí son los principales. Acá van a venir con si, no, si, no. Pero, estos dos ejemplos apuntan a lo siguiente. Uno es, que es el más conocido, que es el movimiento lateral en una red, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver una red y unos segmentos. Se los voy a ir explicando. No se asusten. Hay muchas linitas. Hay muchos cuadrados. No se asusten. Y muchos colores. Disculpen por los muchos colores. Y después está el otro punto, que es a nivel sistema operativo. Dentro de un sistema operativo, también existe el movimiento lateral. Así que yo voy a explicar esas dos formas. Obviamente, esto se va a aplicar a un montón de otras cosas también. Pero estas son las dos principales. En una red y en un sistema operativo. El bacon es la panceta. Ah, el bacon. Y comen los yanquis. El pijín. Bacon para vos. Claro, bacon, bacon. Bueno, yo no soy English speaker. Ya lo sabemos, Andy. No soy bilingüe. Vamos a pasar a la presentación. De vuelta. Y acá, esta es la primera situación, ¿no? El movimiento lateral en una segmentación de red. Y acá, bueno, de vuelta, perdonen por los colores. Para quien no sepa, acá, estos cuadraditos que están acá, estos ladrillitos, se llaman Fiber. Y son los dispositivos de seguridad que mantienen aisladas las redes. Lo que hacen es que, a través de configuración, vos puedas dejar pasar un tráfico o no. De una red hacia otra o de un servidor hacia otra. Y acá, lo que se ve en las líneas de diferentes colores son las diferentes conexiones. Ahora lo voy a explicar todo. El verde tiene un sentido. El rojo tiene otro sentido. Los amarillos y los violetas, otro sentido. Para que se den una idea, cuando estamos hablando en movimiento lateral, siempre lo vamos a estar tratando de hablar en una red grande, ¿no? De una empresa grande o de una pyme que tenga bien segmentada su red. En este caso, es algo bastante complejo. Porque, como podemos ver acá, hay dos redes de meseta, hay una red de base de datos, una red de interna y una red de backend, ¿no? Y después, ahí el grisecito que tenemos arriba es internet. No, Alex se está agarrando la cabeza. Bueno, disculpa, son los gráficos que puedo hacer con DH. Y no quiero usar más software privativo. Entonces, acá arriba lo que tenemos es internet, donde estamos parados todos nosotros, ¿no? Con nuestras computadoritas, nuestras laptops y nuestras PC de escritorio. Después, acá tenemos una pequeña de meseta, donde van a estar todos los servidores que van a estar dando de nuestra empresa hacia internet. Y después, acá tenemos otras redes como la de backend, donde es que se hace el procesamiento de datos. Y la de base de datos, que es donde se guardan los datos. Esta red está acá, no significa que esté abajo de la red de meseta. Que no haya un error ahí de concepto. Yo cuando lo terminé dije, puede dar confusión. No, lo que pasa es que comparten el mismo Firework con estas tres redes, claramente. Estos Fireworks los puse acá entre las redes justamente por eso. Me reía del chiste de Andy. Ah, ok, ok, ok. Yo pensé que por los gráficos. Entonces, acá, aparte de que tenemos una red bien segmentada o presuntamente bien segmentada, tenemos también diferentes tipos de Fireworks. Hay algunas empresas que pueden o no utilizar uno, un Firework, y segmentar toda la red atrás de un solo Firework. Acá, no. Estos cracks tienen plata y compraron tres Fireworks. O pueden ser tres Fireworks virtuales dentro de un mismo hardware. Eso también pasa. O también podría ser un ambiente virtualizado en una cloud. Después acá hay otro Firework que nos divide las redes de servicio, digamos, que son estas tres que tenemos acá, a nuestra red interna, ¿no? Acá tenemos la red interna con nuestros usuarios, con nuestros empleados, digamos. Y acá tenemos una pequeña de meseta que va a estar separada de esta de meseta. ¿Por qué? Porque esta de meseta va a estar expuesta hacia internet y esta de meseta no. ¿Se entiende más o menos hasta ahora la idea de los gráficos? Los gráficos están bien. Bueno, están aceptables. A mí no me gustan de todo, pero bueno. Entonces, cada uno de esos cuadraditos es un segmento de red diferente que va a estar dividido por cada uno de los Fireworks. Y ahora, si se entiende hasta ahora lo que expliqué, por favor, si hay alguien que no entiende, pregunte. Porque la idea es que resolvamos qué es y entendamos bien entre todos qué es, ¿no? Y que yo lo pueda explicar bien, que es lo más difícil para mí. Entonces, ahí tenemos cada uno de los colorcitos que dividen cada uno de los segmentos y ahí tenemos los Fireworks. Hasta ahí estamos bien, ¿no? A duda, ¿qué es una de meseta? De meseta es una... se le suele llamar a una sola desmilitarizada, ¿no? Lo utilizan tanto los militares como nosotros los técnicos en networking, ¿no? Por ejemplo, la de meseta es un espacio en común que vos utilizas para poner servidores que están delimitando tu espacio de red interna con tu espacio de internet. Por ejemplo, para que tengan algo más físico, entre Corea del Norte y Corea del Sur existe una de meseta, que es un espacio que no está militarizado, donde tanto la gente de Corea del Sur como la de Corea del Norte se puede juntar ahí en el medio y no se arma quilombo. Bueno, esto es lo mismo en una arquitectura de red. La de meseta, más allá de que los Fireworks te van a estar limitando las redes, la de meseta es un espacio en común donde vos vas a estar conectando gente que viene de internet con gente que viene de tu red. ¿Bien? ¿Se entiende lo de la de meseta? Esperemos que sí. Se le suele llamar de meseta, pero también se le puede llamar red de servicio o algo así. Se llama así y están todos armados hasta las pelotas. Claro, sí, bueno, totalmente. Pero bueno, teóricamente vos la de meseta es una red que la tenés que segurizar lo más posible. ¿Por qué? Porque es la que van a estar cayendo gente que está en internet a esa red. ¿Se entiende? Por eso es importante tenerla bien segura y en este caso fíjense que es la única de todas estas redes que tiene dos Fireworks. Justamente. ¿Por qué? Porque tiene un Fireworks hacia internet y tiene otro Fireworks hacia adentro. Porque se supone que es una zona de tregua, pero te pueden pegar tiros desde los dos lados. Exacto, totalmente, totalmente. Pincho Slow. ¿Se entendió hasta ahí por qué se le dice de meseta? Ah, y en algunos casos la pueden llegar a ver como red de frontend también, ¿no? Cuando ustedes arman una aplicación, usualmente se arma en tres capas. Capa de frontend, capa de backend y capa de hace datos. ¿Puede existir más capas? Sí. No significa que es la biblia de las aplicaciones, pero suelen ser estas tres. Y acá la podemos ver en el celeste, que es la misma de meseta, la de frontend. La podemos ver en el naranja o el amarillo, este que se ve acá, depende de qué tan daltónico o no sean, que es la red de backend. Y está la red de base de datos. Entonces, acá hice el modelo de aplicación de tres capas, justamente hecho ahí. Sí, sí, perfecto. Entonces, seguimos. Después, a este gráfico le agregué algo que complica un poco más, ¿no? Que son las líneas de colores. ¿Para qué sirven las líneas de colores? Bueno, acá lo que tratan de ejemplificar las líneas de colores son los tipos de conexiones que va a haber. Y cómo es que cuando yo entro a una página web, se me carga y se me comunica por todas esas redes. Entonces, yo, Cepita, estoy con esta noduca acá, que es un poquito más moderna la mía que la de este gráfico. Y me quiero conectar a eblogdesepa.com.ar. Entonces, ¿qué hago? Ese blogdesepa.com.ar va a tener una página web. Esta página web va a estar seguramente en una de meseta que va a estar hacia Internet y hacia nuestra red interna. Esto usualmente suele ser una patch, un Internet Information Server, que lo que va a hacer es disponibilizarme un servicio de página web. ¿Qué va a hacer? Va a tratar contra posiblemente la red de backend o APIs, donde va a estar haciendo el procesamiento de los datos. Y ese procesamiento de los datos va a estar agarrando datos de las bases de datos. Entonces, acá tenemos justamente el modelo de tres capas, ¿no? Donde yo me comunico a mi servidor Apache. Mi servidor Apache pide, arma la página web y pide algún procesamiento a mi backend o a mis APIs. Y esta red de backend, cuando vaya a necesitar datos, se la pide a la red de base de datos. Va a la base de datos, se conecta, trae el dato, arma el procesamiento, responde al Apache y el Apache me presenta la página. Por eso, estas líneas verdes tienen una flecha, pero en realidad esas flechas son bidireccionales, ¿no? O lo que se llama stayful, ¿no? Que mantiene la conexión abierta hasta que se cierra definitivamente, ¿no? Porque vas a tener de un lado hacia el otro. Después, también tenemos las líneas rojas. ¿Por qué le puse líneas rojas? Porque esto es más o menos lo mismo, pero la diferencia es que yo lo estoy haciendo desde mi red de empleados. Entonces, mis empleados, por ejemplo, quieren entrar a la intranet del blog de Zepa para poder editar la página. Y en realidad no terminan yendo al servidor de backend, sino que terminan yendo al servidor de meseta interna, que es un frontend. Y este frontend se termina comunicando a un backend y este backend a la base de datos. Por eso también son las líneas rojas que pueden ver acá, ¿no? Donde, teóricamente, acá no se tocan los datos, pero después puede haber, por ejemplo, acá adentro en la base de datos, una replicación. ¿Cuál es el problema que tenemos acá? Y ¿dónde podría haber un movimiento lateral o dónde se busca la explotación de un movimiento lateral? Entonces, acá, cuando empezamos a ver este modelo de capas, que capaz no se entiende mucho, pero lo vamos a ir explicando, nosotros pedimos a la página web, esto va a un backend, ¿y qué pasa? Si yo quisiera entrar a un sistema interno de la compañía, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, si nosotros tenemos en cuenta que el violeta y el verde es la red interna, pero yo por acá no estoy teniendo conexión en ningún momento con la red interna, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar de hacer este movimiento lateral. ¿Por qué este movimiento lateral? Porque acá podemos ver que en esta área, que es el área de backend, vamos a tener en una misma red dos servidores. Un servidor que responde a internet y un servidor que responde a la red interna. Que responda uno o otro significa que hay conexiones. Entonces, si vos acá generás un movimiento lateral en el backend, significa que después, a través de una ejecución de webshell o lo que sea, vas a poder conseguir entrar a la DMZ interna. Entonces, la explotación de este movimiento lateral hace que, cuando vos tenés dos sistemas separados, pero esos sistemas contemplan servidores que en algún momento están en una misma red, vos podés hacer ese movimiento lateral. Acá pongo un caso de los más difíciles, ¿no? Porque vos primero tendrías que hacer un reconocimiento de toda la red y entender dónde se tocan los servidores. Pero, bueno, en algunos casos se puede llegar a averiguar eso como, por ejemplo, levantando las IP privadas de los servidores. Entonces, vos podés llegar a entender que cuando levantás las IP privadas y empezás a hacer telnet, telnet es conexiones a puertos, ¿no? TCP. Cuando llegás a descubrir o armarte este grafiquito de red, porque vos, ¿qué haces en un reconocimiento o en un record? Agarrás y empezás a dibujar, ¿no? Empezás a decir, bueno, acá tengo mi frontend, listo. Levanto la IP privada del frontend, ok. Es la 192.168.0.1. Y después, en la red de backend, porque pude llegar al servidor de procesamiento, puedo sacar que es la 10.1.0.2. Entonces, sé que en esa red la podría escanear y encontrar otro servidor. Que ese otro servidor podría estar dándote acceso con un movimiento lateral, que es esta línea violeta, a un servidor de la red interna. Y acá ya estás metido adentro. Y el otro caso, que no es menos importante, es el movimiento lateral cuando hay un ransomware o un software malicioso. Que es el que está acá hecho con líneas amarillas o naranjas. No sé, están ahí en el medio. ¿No? ¿Qué pasa? El otro caso, que no es una explotación como se ve acá, que la idea de esta explotación es que vos la explotes a través de internet, que vos agarres, entres al servidor web, explotes movimiento lateral en el backend y te puedas mover a tu red interna. Existe la explotación por movimiento lateral por ransomware. ¿Qué es eso? Ustedes habrán visto que cuando se ejecuta un ransomware, este ransom se empieza a desperdicar por la red y empieza a ocupar cada vez más parte de la red. Bueno, justamente lo que aprovecha un ransomware es el movimiento lateral. Se empieza a mover o expandir hacia los costados. ¿Qué significa hacia los costados? Que, por ejemplo, un usuario que acá, por ejemplo, en la máquina esta que estamos viendo, sí, estamos viendo esta máquina que está acá conectada en nuestra red interna, abre un mail malicioso que adentro tiene un archivo infectado, hace doble clic, empieza, estoy viendo que las flechas las puse al revés, bueno, empieza a copiarse y hacer movimiento lateral hacia los demás equipos de la red. Y esto es el movimiento lateral hecho por un ransomware. Entonces, ¿para qué te sirve también tener segmentada la red? Porque para hacer el movimiento del ransomware de acá a acá, esto no sería un movimiento lateral. Esto sería conectarse a otras redes. Entonces, si ustedes tienen bien configurados sus dispositivos de segmentación, que pueden ser un WA, un firewall, un IPS, este ransom va a quedar solamente encerrado en esa red, solamente pudiendo provocar un movimiento lateral. Esto es lo que se trata de hacer todo el tiempo cuando se hace arquitectura de red segura, lo que se llama. Que muchas empresas lo tienen o tienen arquitectos de seguridad. Entonces, el arquitecto de seguridad lo que trata de hacer es aislar estas redes. ¿Para qué? Para que este ransom con el movimiento lateral se pueda copiar a las máquinas de los otros usuarios o de los otros empleados, pero no pueda hacer un salto hacia los servicios que están a los costados. Porque esto sí podría ser sumamente peligroso. Y ha pasado. ¿Por qué? Porque obviamente una mala configuración de estos dispositivos o algún tipo de conexión entre estas dos redes directamente produce esta copia. Muchos ransomware aprovechan vulnerabilidades de varios tipos. No solamente la del sistema operativo de Windows, sino que pueden llegar a aprovechar las vulnerabilidades de los dispositivos de seguridad. Hoy en día está pasando y pasa. Hay una marca en particular que está teniendo muchas vulnerabilidades y están aprovechando las vulnerabilidades de esta marca en particular para que estos ransom tengan más alcance. ¿Por qué? Porque como ya con el movimiento lateral no les alcanza infectar a todas las máquinas de una red y necesitan ir e infectar a las otras máquinas, ¿qué hacen? También aprovechan vulnerabilidad de este dispositivo. En realidad, este que ven acá suele ser varios, no suele ser uno, como les digo. Y tratar de hacer los movimientos hacia arriba. Cuando vos hablas de segmentación de red y te cambias de red, no suele ser hacia los costados, sino que suele ser hacia arriba, hacia una red más segura. Entonces, nada, acá tenemos estos dos casos. El movimiento lateral por un ataque, y el movimiento lateral por un software malicioso. ¿Se entendió? ¿Hay algo que no haya quedado claro? ¿Se entendieron por qué son las linitas y los tráficos? Bueno, yo acá adicionalmente, vayan preguntando, yo voy haciendo tiempo porque tarda 10 segundos el chat entre ustedes escribe y yo lo recibo. Yo acá lo que hice es como un datito más, es poner los protocolos y los puertos que se usan. Entonces, vos, por ejemplo, acá en este firewall que tenés, si vos tenés una web acá, ¿qué abrís? 443, que es un HTTPS más TLS. Entonces, esto lo que hace es conectarte directamente a este servidor. Y vos, después, cuando vas al backend, usualmente, si usás una API, lo haces a través, o consumís una API, lo haces también a través de HTTPS. Entonces, todo este tráfico va cifrado. Y después, te comunicas a la base de datos, por ejemplo, por el 3306, que es el MariaDB, MySQL, te comunicas a la base de datos. Entonces, vos, ¿qué haces en estos equipos de seguridad de medio? Abrís esos puertos. Si vos abrirías todos los puertos, ¿qué estaría pasando acá? Primero, estarías teniendo este equipo al pedo, porque justamente la funcionalidad de un firewall es abrir y cerrar puertos, aunque también existen firewalls de capa 7, que es un poquito más avanzado y lo podríamos explicar en otro momento. Pero esto, yo solamente me estoy dedicando a capa 4, si no me acuerdo. 4, capa 3 es la de IP, 4 es la de los puertos, si no me acuerdo. Bueno, a esta capa. A la capa 3. Bueno, ahí ando y vos, que la tenés más clara. Ahora, modelo 2, sí, lo tengo ahí. Lo único que sé es que la capa 8 es la más complicada. Bueno, entonces, si yo, por ejemplo, tengo una mala configuración de este firewall, y en vez de abrir solo el 443, abro, no sé, el 445, el 135, 445 y 135, que son NetBIOS, que es un servicio de, ¿cómo se llama? De Microsoft, que pueden usar el protocolo SMB, que es un ransom muy conocido, que atacó muchas empresas, y empresas muy grandes, lo utilizó. Vos podrías saltar, si vos mal configuraste esto, y estos servidores tienen esos puertos abiertos, podrías saltar entre redes. Y ahí se te explota todo. ¿Qué es lo que ha pasado, no? La capa más complicada es la... ¿Eh? ¿Qué estás escribiendo? Es la 189. ¡Ah, en inglés! ¡No, qué hijo de puta! ¿Cómo escribiste eso acá? Vos sabés inglés como yo, ¿no? No, la más complicada... Bueno, parece ese... Habitat. No, no. La más complicada es la 8. La 8 es la más complicada. Pero bueno, nada. ¿Se entendió? Bueno, hablando de movimiento lateral en red, ¿les parece que pasamos al movimiento lateral dentro de un servidor? Porque si entendieron esto, el otro seguramente lo vayan a entender, porque también es más fácil. Bueno, Tincho dijo que sí. Clarito dijo Alex. Sí, sí, vamos. Bueno, vamos al otro caso de movimiento lateral. Correcto. El otro caso de movimiento lateral... ¡Go, go, go! No, este es Bilardo. Bien, bien. El otro caso de movimiento lateral es cuando tenemos un servidor. Yo acá puse un servidor doble, doble, doble. Que en realidad me sobra una doble B. Me acabo de dar cuenta. Bueno, esto fue cuando me di cuenta que eran I-26. Dije, ¡No! ¿Pero qué vamos a hacer? Como yo soy macho y me la banco, lo voy a editar en vivo. Van a ver. En escaso segundo... A ver. Abrimos día. No se lo voy a mostrar. Esto lo voy a cortar en el video de YouTube. Claramente no va a ir esto. Pero lo vamos a hacer bien. Open diagrama... ¿Dónde está? Servidor. Acá está. Qué mal. ¿Cómo no me di cuenta esto? Pero... Van a saber disculpar. Pero su streamer favorito es humano también. ¡Ah! Y está tratando de editar en vivo esto. Y ya lo hizo. Le da a guardar. Guardar como. Save. Tiki. Espérate, eh. Ya lo tengo, ya lo tengo. Si tienen dudas en el chat, vayan contestando que yo ya lo tengo esto. Tiki, tiki. Vayan preguntando. Dije, vayan contestando, ¿no? Pero la neurona hacer las cosas se complica, che. A ver, a ver. Falta la musiquita del fondo. Me quedó muy grande. Gran futuro. Ahí está. Ya está. Miren, lo resolví en segundo, eh. Abrí el día todo. Bueno, se entendió ruta de expuesta de un backend a internet sin importar los firewalls. Bueno, sí. Eso puede ser un poco más complicado. Así que, bueno. Pasamos al segundo escenario, ¿no? Donde estamos hablando del servidor triple W. Que está perfectamente nombrado. Entonces, ¿por qué puso un triple W? Porque suele ser el que solemos exponer en la DMZ y el que más suele estar expuesto a su internet. Acá, desde afuera, van a haber dos tipos de conexiones. ¿Se acuerdan? Las líneas de la anterior. Bueno, traté de respetar los colores por eso. Teóricamente, este es el acceso a HTTP o HDPS. Y este es el acceso a SSH. Este acceso a HTP, HDPS, sí vendría a internet. Y este acceso a SSH, que, si no saben, SSH, ¿qué es? es para la administración del servidor. Este rojo no estaría viniendo desde internet. No debería nunca venir desde internet. Y si tienen puertos SSH expuestos hacia internet, pueden estar muy complicados. Así que, bueno, nada, tenemos los dos accesos. ¿Por qué los dos accesos? Porque este suele ser, perdón, recién puedo conectarme, buenas noches, sepa y chas. No, no pasa nada de mí, bienvenido. ¿Por qué estos dos accesos suelen ser los más comunes en un servidor HDP, HDP, que es el que te da una página web? Lo más común es que dentro de los servidores tengas credenciales. Y acá es donde podemos ver la diferencia entre un movimiento lateral y una escalación de privilegio. Ya acá le estoy poniendo otro concepto, pero lo vamos a tocar porque quería justamente diferenciar entre movimiento lateral y escalación de privilegios. Nosotros tenemos nuestro otro servidor, pongámoslo en blog de cepa.com.ar y acá tenemos los accesos de los usuarios. Entonces, ¿qué hacen los usuarios? Ponen www.blog.com.ar y entran a Apache. Cepa se olvidó de actualizar su WordPress que se está usando y de repente hay una vulnerabilidad donde me deja subir archivos. Entonces, algo muy usual para aquellos que usan Trashatme o HackDeVox es que encontremos una vulnerabilidad de este tipo y podamos subir lo que nosotros llamamos una webshare. ¿Qué es una webshare? es una consola que te da acceso al usuario que está ejecutando el Apache. Entonces, en este caso, el usuario se llama usr the user no es que soy muy inteligente pero 01. Entonces, este usuario que está ejecutando Apache nos podemos conectar a través de SSH o es el que levanta este servicio. Cuando nosotros levantamos una webshare este Apache como se está ejecutando con esta webshare va a tener los permisos de ejecución que tiene el usuario que ejecuta Apache. ¿Sí? Espero que no sea complejo esto. Puede sonar medio raro pero para que se entienda. Entonces, ¿qué pasa acá? Este usuario como vos lo usas para ejecutar Apache no le vas a dar permisos. Teóricamente este usuario no va a poder subir bajar el servicio no va a poder hacer casi nada solamente va a ser un usuario lo que se llamamos un usuario de servicio. Lo ideal también es que los usuarios del servicio no puedan levantar cosas. Pero bueno, eso son configuraciones y gardening más especiales que deberán hacer en sus servidores. Pero estas situaciones que si yo estoy comentando las comento porque se dan un montón no es que no se da. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros traemos un usuario que no nos sirve para nada ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un movimiento lateral. ¿A qué? A un usuario que tenga un poco más de movimiento pero que no sea administrador. Por eso no es un escalamiento de privilegio. Lo que estamos haciendo es moviéndonos a otro usuario que tenga la función de poder hacer otras cosas pero sin ser administrador. Entonces, ¿qué hacemos acá? Buscamos a través de esta web shell ejecutamos algunos comandos tratamos de ver los usuarios del servidor y encontramos otros usuarios. Seguramente encuentren muchos. ¿Qué pasa? Cuando vos estás acostumbrado a hacer este tipo de trabajos vas a poder identificar rápidamente qué usuarios son del sistema y cuáles son usuarios creados. Entonces, lo que vas a hacer es saltar a otro usuario a través de una explotación de una vulnerabilidad en movimiento lateral a este otro usuario que es el usuario 100 que el administrador creó. Entonces, cuando vos saltás al usuario 100 a través de una explotación de una vulnerabilidad que puede ser una explotación de una mala configuración también, no solamente una vulnerabilidad disculpen, ahí me apuré y me olvidé de ponerlo pero una mala configuración te puede hacer un movimiento lateral o una explotación de una vulnerabilidad. Capaz que te encontrás algún software que tiene una vulnerabilidad y la usas. Entonces, te moves lateralmente al usuario 100 una vez que te moviste al usuario 100 ¿qué haces? Te empezás a fijar los privilegios y que te das cuenta que tiene el comando sudo que es un comando muy utilizado en ambientes Linux y Unix para poder ejecutar algunos comandos como si fueras root con permisos administrados. pero ¿qué pasa? A vos eso no te alcanza porque vos lo que querés hacer es un poco más avanzado que es poder pasarte a hacer root porque si algo común que utiliza la gente para pasarte a hacer root es sudo bash por ejemplo. Entonces ejecutas la shell como root en el usuario 100 y a partir de ahí sos root y haces lo que querés. pero ¿qué pasa? Vos querés directamente pasarte pero el que configuró el usuario lo hizo bien y configuró sudo solamente para que puedas no sé reiniciar el Apache ¿no? Entonces vos no querés reiniciar el Apache vos lo que querés es meterte a todo el servidor y para eso tenés que pasarte a root. ¿Cómo haces para pasarte a root? Con una escalación de privilegio y acá es para que se vea la diferencia ¿no? Cuando vos estás pasando del usuario 100 de este user 100 a root esto se llama escalación de privilegios ¿por qué? Porque este usuario root es el usuario administrador no es un usuario común y corriente no es un movimiento lateral donde te mueves de un usuario común a otro usuario común sino que lo que estás haciendo es una escalación de privilegios esta escalación de privilegios se suele hacer explotando una vulnerabilidad o es explotar una vulnerabilidad de cualquier software que tenga instalado este servidor por ejemplo lo que empezás a hacer es a tirar comandos BIP no sé un LS te fijás que tengan bien configurados los permisos los archivos porque capaz que te encontrás con algún archivo que tiene malos permisos y podés ejecutar o que ejecuta con PAP absolutos o no entonces buscás la explotación de una vulnerabilidad una vez que lográs esa explotación de vulnerabilidad te convertís en root a través de la explotación de esa vulnerabilidad y eso termina decantando en una escalación de privilegios así que nada esto lo que trató de explicar es movimiento lateral y la diferencia que tiene con una escalación de privilegios porque muchas veces cuando se habla de esas explotaciones dentro de servidores se suele hablar de estos dos términos y me pareció adecuado explicar los dos no solamente el de movimiento lateral entre usuarios de idénticos privilegios o mismos grupos sino que acá lo que estás haciendo es de dos usuarios del mismo grupo pasas de uno de un mismo grupo a uno de un mismo grupo y después te subís a uno de un grupo administrador entonces ahí tenés movimiento lateral y escalación de privilegios ¿se entendió? porque estás muy callado yo no sé si me están escuchando atentamente o estoy diciendo muchas pelotudeces o no se está entendiendo nada a ver a ver cómo anda el chat ahí si se entendió atentamente así que bueno nada bueno listo perfectamente dije alguna boludez para los que saben entendido bueno los que saben por favor corríganme que estoy diciendo boludeces si flama bien 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 me gusta así que bueno después obviamente si ustedes quieren investigar sobre estos temas lo mejor que pueden hacer es lo que les dije hace unos momentos tener trackadme o hacktbox que son máquinas virtuales donde ustedes pueden trabajar y pueden aprender estos conceptos ¿por qué? porque lo teórico lo que yo les estoy explicando está perfecto pero lo mejor que pueden hacer es ponerlo en práctica para poder entender esto ¿qué pasa? ¿por qué se los explico? porque seguramente si ustedes en algún momento participan de algún CTF o un capture de flag que se les suele llamar puede ser que algunas de las pistas que le den para este capture de flag sea deben hacer un movimiento lateral y si ustedes no saben qué es el concepto de movimiento lateral o escalamiento de privilegio no van a poder comprender qué es los pasos que deben seguir ahora que saben esto teórico mi recomendación es que vayan y lo practiquen en un ambiente virtualizado para tal fin ¿no? obviamente no lo vayan a practicar contra los servidores de alguna empresa porque podrían llegar a terminar en algún problema pero bueno nada resumiendo entonces tenemos los dos tipos de movimiento lateral el movimiento lateral dentro de una red donde saltamos en un mismo segmento nos movemos y eso provoca que podamos tener acceso a un servidor de un mismo segmento pero con accesos diferentes que nos permiten volver a ingresar a una red más segura o no eso lo tenemos que ver lo vamos a ir haciendo durante que durante el recón de la red y después tenemos el segundo oh se tocó dos veces ahí está después tenemos el segundo caso que es del movimiento lateral y la escalación de privilegios dentro de un mismo equipo entonces tengan en cuenta porque lo expliqué porque como ustedes pueden ver acá en el gráfico este movimiento lateral podría también sumarse al segundo caso que explicamos que es que en vez de ser el movimiento lateral dentro de una Apache lo estén haciendo desde bueno en realidad si también la API puede estar dispuesta por una Apache acá en el backend y dentro de este Apache ustedes ejecuten eso y hagan el movimiento lateral dentro de tomen el control de este servidor de backend y se puedan conectar a otro servidor de la misma red entonces las dos cosas se pueden conjugar ¿sí? y bueno nuevamente este que es la diferencia entre el movimiento lateral de usuario del mismo grupo y la escalación de privilegios cuando te mueves de un usuario de un grupo a un grupo que tiene más privilegios estoy haciendo así con las manos no porque me gusta hacer tanta dinámica con las manos sino porque hay una mosquita de puta que me está volviendo loco que encima sé que le gusta la luz o algo así y viene y hace así y ya la voy a agarrar y la voy a hacer mierda le voy a ejecutar un exploit así bien ¿se entendió? ¿estamos todo bien? ¿alguna consulta? no lo pip es para youtube si si voy a poner pip para youtube ya lo he hecho en algunos videos porque la otra vez no sé qué putea diré y dije la voy a ¿cómo se llama? a silenciar pensé que pintó el loco mía no 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 loco sí mía no así que bueno nada espero que hayan entendido no sé ¿hay alguna duda? hay 18 personas viendo por favor dígame si hay algo que no quedó claro porque es un tema ¿qué pasa? yo esta presentación como sabrán los que me miran hace tiempo tardé bastante en hacerla ¿por qué? porque es un tema complejo para explicar ¿por qué? sobre todo para alguien que no está en la movida porque tenés que tener varios conceptos antes como lo de Fiverr segmentación ¿qué es un frontend? ¿qué es un backend? yo lo expliqué muy rápido traté de explicar todos los pasos pero puede ser que haya cosas que no se entendieron así que si hay algo que todavía no entendieron mucho profundísenlo ¿cómo? buscando un google vamos a ser sinceros o en su defecto hoy en la modernidad tenemos chat gpt le podemos preguntar la puerta le podemos en luego que un 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 Gracias.